La Secretaría de Educación Municipal inició con la entrega de las impresiones de las cartillas para los estudiantes del Colegio Santa Teresita. Al Presidente de la República se le exigirá más conectividad. La Secretaría de Educación Municipal de Arauca inició con la impresión de las cartillas de los estudiantes de la Unidad Educativa Santa Teresita, que no cuenta con recursos para su impresión. Sí, efectivamente, Carlos, el rector de la Unidad Educativa Santa Teresita nos ha solicitado el apoyo en la cuestión de las guías que ellos utilizan para los niños que no tienen la forma de conectividad y nosotros estamos haciendo gestión para poderles ayudar en la entrega de estas guías. Estamos en ese proceso, ellos nos están mandando las guías y nosotros estamos haciendo ese proceso de dárselas para que ayudar un poquito nosotros a través aquí de nuestra Secretaría de Educación Municipal, en nombre de nuestro querido alcalde, pues queremos apoyar en eso a las instituciones que nos soliciten su ayuda en la impresión de guías. Entonces estamos ofreciéndoles este servicio. La Secretaría de Educación Municipal, María Fernanda Rey, manifestó que el colegio debe hacer un filtro para la entrega de las cartillas a los niños que de verdad la necesitan. Claro, por supuesto, pues se quiere que en primaria se le entregue a todos los niños, se requiere que en primaria se le entregue a todos los niños porque de una u otra manera los niños pequeños, pues la conectividad es un poco más durita para ellos. En secundaria, pues sí que se haga un buen barrido de los estudiantes que verdaderamente no cuentan con este servicio de conectividad en su casa, porque es en su casa donde deben tener la conectividad y los accesos, pero entonces se hace necesario apoyarles con estas guías. La funcionaria manifestó que se le dará a conocer al presidente de la República, que Arauca no cuenta con un buen internet para recibir las clases los estudiantes. Claro que sí, por supuesto, pues estamos en eso, es pedir porque la dificultad, no tanto la conectividad en las instituciones educativas que también nos falta, pero sí la conectividad en las diferentes regiones, sobre todo en la zona rural, que los niños pues es súper difícil el acceso a la conectividad y se hace necesario que nos apoye el gobierno nacional en estos momentos para lograr una mayor cobertura en conectividad en nuestro municipio. Al parecer, existen varios niños que por el momento no cuentan con la conectividad para recibir sus clases durante la pandemia del COVID-19. Sí, pues consideramos que sí, hay una gran cantidad de niños que no han podido acceder porque no les falta muchísimo esta parte, en la casa de pronto son varios, tienen un solo celular, efectivamente lo que les digo, no tienen la conectividad, puede que tengan celular, pero no tienen para los datos, no tienen internet en su casa, entonces es algo bastante difícil y hemos visto que sí hay bastante dificultad en esto. Por el momento, se viene apoyando a los estudiantes de bajos recursos de la institución educativa de Santa Teresita con la impresión de estas cartillas.